¿Cómo están? Quería agradecer de todo corazón a todas las personas que se hicieron presentes de una u otra forma en el tema de mi tío. Complicado, perdí a mi tía la figura materna hace dos meses más o menos. Ahora perdí a mi tío, que era mi figura paterna. Ahora, los que conocen un poco mi vida saben que me fui a vivir 12, 13 años a Guayaquil con él para poder desenvolverme en el tema del fútbol. Él fue un apoyo incondicional, así que bueno, es parte de la vida. La aceptación es importante, seguida para adelante es el paso a seguir y como lo he dicho en algunos videos, honrar la memoria de las personas que nos tenemos cerca. Es lo principal y para mí es una motivación muy grande el saber que tengo a alguien más que me cuida desde arriba. Así que es muy triste, no tienen ni idea. He tenido pérdidas de muy pequeños, así que en el transcurso de la vida me han sucedido muchas cosas. No soy nada diferente, nada especial, siempre lo recalco también. Una persona incómoda y corriente que ha pasado por muchas situaciones, como todos. Yo no doy consejos, doy experiencias de vida y mi vida es esta. Dale para adelante.